Unas 200 personas han participado en un LIPDAP a beneficio de la Asociación de Familiares de Niños con Cáncer de Castilla-La Mancha. Estamos un equipo que nos hemos organizado muy bien y los protagonistas que son fantásticos, así que sí que está siendo fácil, mucho más de lo que pensábamos. Con este proyecto se pretende conseguir fondos para promocionar los campamentos de verano de Afanion. Esta idea se surgió de un concurso que hubo en internet hace un mes o así y se presentaron 5 o 6 proyectos y la gente a través de me gusta, me gusta, no me gusta, se fue votando y mira por dónde Afanion quedó campeona, quedó ganadora de ese concurso. El Instituto Bachiller Sabuco de Albacete ha sido el escenario elegido para el rodaje del LIPDAP. Pero realmente saben qué consiste un LIPDAP. Se trata de un vídeo musical realizado por un grupo de personas que sincronizan sus labios, gestos y movimientos. Bueno, lo estamos pasando bien, pero no sé, es un poco... que queríamos hacer más cosas. ¿Y te lo imaginabas así? No. ¿Qué te lo haces? Pues bailar. Y la verdad, bonito, porque yo por ejemplo vengo con mis dos hijos y todos estamos bailando por esta causa tan preciosa. La pieza clave de todo el LIPDAP es la banda sonora. El albaceteño Rafa Caballero ha compuesto un tema original. La canción es un mensaje alegre, un mensaje de optimismo, un poco de la alegría de levantarte por las mañanas y salir a pelear. El vídeo se subirá muy pronto a las redes sociales, por lo tanto, estén atentos.